MÚSICA ¡Ah, bien! Bien ahí ¡El Chilecho Luz Trigo! ¡Grapos! 10 de la noche, 48 minutos Seguimos acá en República Aparte Así es, exactamente Mensaje de la gente, acordate, vía Facebook República Aparte Y lo podés hacer vía Twitter también Que mande las fotos, no se olvide Fotos también, arroba República Aparte vía Twitter Saludo grande a Claudio Miletti Claudio Miletti, productor Productor, exactamente Exactamente Para también, besos para Mía y Anita Ahí están Saludos Saludos Las Obris De María Emilia Yo también lo puedo saludar a Claudio ¿O no? Sí, sí, sí Las Obris de María Emilia Un ratito Chiquito Noto cierto tono Que no tienen nada ¿Con confianza? No De todo respeto con la doctora Colmio Muchas gracias Bien todo Parece muy bien Bueno, seguimos acá con nuestro invitado del día Nelson Una cuestión Recién hablábamos de Maradona o Messi Bueno, entre otras tantas cuestiones que seguro te pusieron en aprieto la pregunta que preparó la producción Este, vos decís Maradona, perdón Messi, por este tema de responsabilidad detrás del micrófono Sí Que es un tema importante, digamos Sí, sí Por lo menos no se desbandó tanto como Maradona Claro Es joven todavía Claro Claro Tiene tiempo para hacerlo En ese sentido, ¿cierto? Hoy se está hablando mucho Sobre la televisión que queremos Que se quiere construir Te cuento esto porque casualmente el fin de semana se hizo un congreso sobre comunicación audiovisual En Posada y tuvimos la suerte de estar compartiendo Y hablando de los contenidos que decíamos hoy al principio La idea es hacer un programa de entretenimiento que llegue a la gente Que la gente lo vea que sea popular ¿Cómo se hace para no caer, digamos Para diferenciar lo popular y no caer a veces en lo chavacano O no reproducir ciertas cosas en la sociedad Como estereotipos, por ejemplo Que a veces no están buenos, digamos ¿Hay una delgada línea entre hacer entretenimiento y hacer esto? ¿Cómo se maneja? Lo que pasa es que es como Nosotros a veces Mirá, te voy a hacer un paralelo Nosotros a veces juzgamos muy fuerte al ambiente político, por ejemplo Pero el ambiente político no viene de una isla Que se reproduce ajeno al lugar donde vive Entonces uno Yo soy un producto de la sociedad Yo no soy un producto ajeno a la sociedad Entonces la sociedad sí o sí empieza a ser más laxa en lo que va tolerando Si nosotros empezamos a verlo a Cacho Fontana hace 20 años, 30 años O más de 30 años Y era, te dicen Cacho Fontana era el Tinelli de hoy Pero lo pones a pantalla partida uno y uno Pipo Mancera en su época O Pipo Mancera Y te puedo asegurar que son dos cosas que vas a decir ¿Cómo que es lo mismo? Sí, era lo mismo Y acá en Corrientes es un periodista que te guste mucho Que te guste la línea que lleva Que la información que da, el contenido Alguien que te guste mucho Gracias Nelson Aparte de Tata No, no es Tata A mí me gusta alguien que trabaja conmigo ¿Quién? Marcelo Isorralde Es un periodista que está también en el T7 Y tiene trayectoria radial y prevenciva Claro que lo conocemos Sí, Marcelo a mí me gusta mucho ¿Y quién no te gusta? Periodista que no me guste ¿Vos estás buscando en el periodista? Claro Le digo que tengo para... No, que no me guste O cambiarías algo de alguien Pero no me... A ver... No te animás Y yo que el que más... No, no, no Ahí sin duda Todos los días lucho para mejorar a alguien que es a mí O sea, creo que al que más le falta proposta ¿Qué cintura? No, eso es lo que no sé Bueno, entonces quiero saber ¿Qué es Nelson Loera? ¿Es periodista? ¿Es showman? ¿Qué es Nelson? Es un entretenedor ¿Entretenedor? ¿Tenedor sobre todo? Por lo de tenedor, ¿no? Bueno, ahí no lo sigo, gracias No, no, es total Es otra cosa Se pusieron en serio ahora ¿Viste? Se pusieron en serio No, pero... No, yo me... ¿Cómo te definirías? Comunicador Porque yo soy simplemente un canal para comunicar algo Pero de ahí podemos buscar qué Y a mí me gusta lo que hago y cómo lo hago Ojo, creo que... ¿Te gusta verte? ¿Eh? ¿Te gusta verte? No, pero lo hago Pero no, no me gusta Por eso incluso lo que decías de cambiar algo Soy muy crítico con lo que hago E intento mejorarlo Bueno, justamente recién nos decía que Somos los comunicadores Producto de la sociedad, digamos Sí ¿Qué querrías cambiar justamente De esa sociedad y de la comunicación? Creo que lo que sí querría cambiar O intento luchar por lo menos Para cambiarnos de sacarnos las caretas O sea, soy... No, pero... Pero... Creo que tenemos que sincerarnos O sea, yo para mí es... Saquemos los moldes Saquemos las caretas Sinceremos no Este... Yo creo que hagamos... Mostremos la verdad como es ¿Harías política, Nelson? No, me han ofrecido Pero... ¿Te ofrecieron? ¿Qué te ofrecieron? Sí, para aconsejar en algún momento Vamos a hablar de eso, Nelson Vamos todos, eh ¿Se puede decir quién? ¿En qué partido? No, no, no Yo creo que era más por una cuestión de amistad Que por una cuestión real de capacidad Pero... Sí, pero lo que pasa es que... A ver... Estoy convencido que para ser político Hay que estar preparado Yo hoy no estoy preparado O sea que en un futuro... No, no, no Podríamos hablar Tendrían que cambiar muchas cosas para que se... Pero uno no... ¿Te gusta la comuna o a nivel provincial? ¿O ya nacional? ¡Vamos por todo! ¡Vamos por todo! ¡Vamos por todo! Me está tirando con todo Chicos, ¿esto está testeado? Sí, lo verás Esto me editan después Esto no sale Después sale en el en vivo Ah, después sale en vivo eso y todo La palabra de Melio Escobar Gaviria Es verdad Bueno... No... A mí me gusta mucho... Yo tengo un personaje en el programa Que es Jorge Que es el vecino Este... Y a mí me gusta eso O sea, me gusta... El vecino es el que te dice lo que pasa O sea, el que está al lado El que está regando la calle Yo vivía en calle de tierra, digamos En mi casa se regaba La calle de la zanja ¿Está? Era palito Con el... Claro, era palito El de leche nido cortado a la mitad Claro, leche nido cortado Y vos regabas así, digamos Eso era lo que vos hacías A las cuatro... Cuatro o cinco Claro Cuando era muy chico Y la hacía Y bueno, entonces para mí es eso Digamos, yo salí de ahí Este... Entonces, a mí me gusta eso Me gusta acá No, Nación... A mí no me gusta Buenos Aires ¿Alguna afiliación política? No, no tengo No, no tengo Nelson, tenés un perfil como de tipo simpático De tipo que no tiene ningún problema con nadie ¿Cuándo se enoja Nelson? ¿Cuándo es capaz de hacer cualquier cosa? Porque te tocaron ahí el punto débil ¿Por qué cosas te enojaste sacás? Me enojo por la... A ver, ¿en qué ámbito? En general, digamos en los medios y en tu vida privada ¿Qué es lo que te saca, digamos? Me saca la... La incapacidad A ver, no es la incapacidad Bueno, me está enseñando la palabra exacta Pero la falta de propuesta del que está al lado mío O sea, yo no soy un tipo que a vos te va a decir Vos tenés que hacer tal y tal cosa Decime qué es lo mejor que puedo dar Yo creo que esa es una gran cualidad mía Yo creo que la gran cualidad mía es sacar lo mejor Del que está al lado mío Entonces yo eso necesito O sea, dame y yo te voy a dar espacio Por eso estás intentando, intentando con el Tata Claro, no sale, no, 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 sale ¿Estás perseverante también? Sí, hay que ser perseverante ¿Celoso, eh? No es fácil, eh ¿En su ámbito privado? No ¿Y sus afectos? Sí, soy... Yo tengo grandes afectos Pero no soy un tipo celoso Hay que ser desprendido ¡Mentiroso! ¿Se le puede decir mi señora Que me está mandando un mensaje Y me está diciendo de todo por después? Pero no, 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 no Creo que hay que ser desprendido Un cambio rotundo entre rodearte de mujeres con la esquina de Nelson los domingos Y ahora que estás rodeado de hombres, digamos ¿Se debe a algo? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Se me gustan los hombres? Pero hombre es sexy, gordo, eh Si te gusta el cambio, digamos No sé si fue intencional o no No, yo... A ver, a mí me parece que todo... ¡Salió el clóset! ¡Salió el clóset! No, a ver... Creo que tengo un equipo de primera Y que va mejorando Yo creo... ¡Cállate! No, pero posta ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, Fede, a vos te pasa, digamos Lo que lograste con tu panel es muy bueno A mí me pasa Yo, el periodista deportivo que tengo Mariano Blanco Para mí es el mejor periodista que hay en la región Y es para mí Tal vez otro, tengo otro piso Para mí, Mariano Blanco es un fenómeno Quien está... Para mí, el vecino como personaje de queja De llevar el problema al día Y es lo mejor que tengo Maxi, Tata, Martín, Gio Yo tengo para mí un tipo que edita Y que trabaja Y me da contenido todos los días Que es Gio Que es un fenómeno ¡Gio! ¡Gio figura! Gustavo Donadío Que es mi productor general Y de piso Es un fenómeno Es un son muy bueno A Cristian Novera también que está trabajando O sea, creo en lo que es televisión Y lo que es radio Bueno, con Maru compartimos las mañanas también Que te la robé por la mañana Y también está Ahí está Marcelo Y está Maxi Y Mariano O sea, yo creo que ahí está el secreto El secreto está En poder generar el espacio del otro Y que no creas que te va a tapar a vos Sino que es el espacio del otro Y cuando más lo potenciás Más te potenciás vos Un puntaje para la televisión local Del 1 al 10 Siendo muy exigente Y yo creo que estamos en un... Tenés que... No podés evaluar una cosa sin otra O sea, no podés evaluar La tele cómo está Y sin saber los recursos con lo que cuenta Bueno, con lo que ves Y yo creo que estamos en 8 puntos Ahí está Muchísimas gracias 8 puntos para la televisión Gracias, vamos, vamos, che Menos para el programa este Casi le sacamos Casi le sacamos Casi le sacamos Una puntita Antes de despedirnos Vamos a darte las gracias Muchas gracias por venir No, a vos, a vos, a vos, a Pato A los chicos de 10 Me trataron de... Muy bien, creí que me iban a maltratar Salvo a Tata A todos los demás Bárbaros Ya sabés, con los jueves que era así Sí, sí, sí Ya no nos vemos ahí en el paseo Ya no Otro agradecimiento muy, muy especial a Emilia, por favor Muchas gracias por venir Excelente para Emilia Colichón Edición central, ¿eh? La pueden ver ahí Es bien, ¿eh? Es mala, gracias De lunes a viernes a las 20 horas La edición central Ahí está Es mala Es mala, dice A veces A veces Un poquito Bueno, nosotros nos vamos Será hasta mañana Espero que la haya pasado bien Nosotros la pasamos realmente muy bien Nos encontramos mañana No se olviden de su foto Estamos a las 10 de la mañana acá por CTV 10 de la mañana Desde la 10 de la mañana estoy yo laburando 10 de la noche acá en CTV Nos encontramos, sea feliz Y no molestará bien Ahí está, nos fuimos Adiós 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 Adiós